Yo soy un hombre para la mantequilla, con los ojos así Yo soy un hombre para la mantequilla, con los ojos así Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando para suscribirte y activar la campanita de notificaciones? Y es que, como vimos, la materialista no es buena contando chistes O al menos, los explica bien, pero no dan risa, igual que Raúl cuando dice sus chistes Tiene mantequilla, le toma y lo toma Es la última vez que tú ni mantequilla vas a querer comer en tu vida Y el tipo en el piso lo miras Y bueno pues todos se quedan riendo De lo que la materialista está diciendo Pero no entendieron El chiste Pero las risas no faltaron Déjenme saber Ustedes en los comentarios si entendieron el chiste Bueno este es un chiste a medias Porque cortaron la transmisión Y después ya había contado Una parte Y bueno pues ahí Empiezan a buchear a la materialista Por su mal chiste Ustedes que harían ¿Cuántos puntos le dan a ese chiste de la materialista? Ustedes no entendieron mi cuento Ustedes no entendieron mi cuento Pero los cuentan muy buenos Porque te da risa antes de que Bueno al menos Los cuenta bien Pero no dan risa Cuidado que Raúl va pa'l baño ¿Qué viene? 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 Ustedes no entendieron mi cuento Ustedes entendieron el cuento de la materialista? Déjenmelo acá abajo Ustedes no abrieron mi mano El tipo está en el piso Demallado Y el tipo le dijo Eso para que no me vuelva De ese mantequillo El tipo levanta la cabeza Así Debaratado Y hace así a la mano Si no estás suscrito Que estés esperando para suscribirte Y activar la campanita de notificaciones También sígueme en Instagram Como Gusen22oficial Nos vemos en un próximo video Hasta pronto